Está en línea Julia Tonkonogui. Hola Julia, soy Macu Mazuka, buenas tardes. ¿Qué tal, Macu? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Todo bien? Buenas tardes. Muy bien, muy bien. Gracias. Bueno, para aquellos que tienen Instagram, voy a mencionar tu cuenta de alfombras, que es j.t.pfeiffer. No, sí. J.T.feiffer. Ah, punto. Ah, me olvidé el punto. Sí, ahora me explicarás qué es esa cuenta, con por qué se llama así. Bueno, bueno, ahora te cuento. A ver, espera, j.t.punto... Es j.t.feiffer. Sí, j.t.feiffer. Perfecto. ¿Qué significa eso? Porque yo ahí dije, ah, bueno, acá me encontré con las tres, con Pfeiffer. Claro. No, en realidad, son las... J.T. es Julia Tonkonogui y Pfeiffer es mi segundo apellido. Ah, perfecto. O sea, que sería mi nombre completo, digamos. ¿Cómo es tu nombre? O sea, sería tu nombre completo. Claro, exactamente. ¿Y cómo viene esa, por qué esa, digamos, esta asociación con las alfombras? Contame un poquito, me interesa mucho ese saber, por qué te dedicas a esto. Bueno, yo originalmente soy diseñadora gráfica, me recibí de eso, y después al tiempo de recibirme, bueno, trabajé hace un tiempo, pero me mudé a Estados Unidos. Y ahí empecé a trabajar más en dirección creativa para hoteles, para proyectos de edificios de interiorismo, comunicación, etc. Y me elegí un poco de diseño, pero siempre íbamos trabajando de directora psicopuntual y me dedicaba más a los interiores, a la comunicación y a todo eso. O sea, es más en decoración, digamos, una cosa así. No, sí, es como trabajar en proyectos como directora creativa, que envuelve, es un tema global, quizás la dirección creativa implica el branding de la marca, o del hotel, o del proyecto, la comunicación, la imagen, la estética, que tiene que ver también con el concepto de que se representa en un lobby de un hotel, o las habitaciones, todo lo que es. Es como diseño del lifestyle. Dediqué a eso bastantes años en Argentina, en Nueva York y en Miami. Y bueno, en un momento volví al país y ya había diseñado varias formas para diferentes proyectos. Y bueno, el último hotel que estaba trabajando se abrió y tal proyecto estaba terminado. Y dije, bueno, ahora me gustaría, en vez de trabajar en servicios, diseñando para otros, me gustaría tener una colección de alfombras. Que es un poco mezclar el diseño gráfico con lo que es 3D. Como que es como un poco la conjunción de todo lo que vengo haciendo hace muchos años. Y así empecé, empecé a viajar, empecé a ir a ferias por el mundo, a interiorizarme, a enterarme de cómo es el mundo de las alfombras, las diferentes técnicas. Soy miembro de una fundación que se llama Good Week Foundation, que trabaja con fábricas en Nepal, Afganistán e India. Entonces tengo unas fábricas en Nepal, que son esas fábricas que usó para vender en el mundo, a diferentes países, en Estados Unidos, Ecuador, Marruecos, Francia, bueno, en fin, para el mundo. Y acá en Argentina produjo localmente y también algunas de Nepal. Y bueno, son unas combras artísticas, son piezas de arte funcionales que se están en el piso y algunas veces también son tapices. Mirá que interesante, a ver, después te cuento algo personal. Pero antes te quiero consultar sobre de dónde viene, cómo se crea el mundo de las alfombras, cuáles son los países que crearon las alfombras. Las alfombras es un arte milenario. Depende de qué país es la técnica de las alfombras, que ya están las Kirin, están las alfombras turcas, las persas, las nepalesas, las de la India. Hay diferentes técnicas de tejido plano, las de las manos del telar, las tafes que se hacen con una pistola o un telar mecánico. Hay diferentes nudos. O sea, es infinito. Es infinito. Esa es, los diferentes elementos, las lanas que tienen con las diferentes ovejas, de dónde vienen. Está la lana tinetana, que es la oveja del Tíbet. Está la lana de Barcelona, que es la que yo uso, que es muy, muy suave. La patagónica, que tiene sus características. Después están las diferentes sedas, de la India, de China, las sedas que vienen de las plantas, que se usan mucho, sobre todo los veganos, están usando ese tipo de sedas, que tienen que ver con la viscosa, pero bueno, vienen de diferentes plantas. Y bueno, se pueden usar solas o mezcladas con lana, y bueno, y ahí se van a crear texturas, lo que quieras. Es un mundo gigantesco. Es interminable. Sí, me imagino. Después te voy a preguntar sobre los diseños que encontré ahí en alguno de las alfombras que vos publicás en tu cuenta de Instagram. Pero te pregunto, ¿de tu familia ya venían con este tipo de actividades con respecto al diseño, a alfombras, esas cosas, a muebles? No, nada que ver. O sea, tengo una familia de arquitectos, mis padres arquitectos, mis tíos. Bueno, tengo una familia de la construcción y arquitectura. De la construcción, sí, sí, me imaginé por tu apellido, pero bueno, no quería... O sea, que en realidad conviví con la arquitectura y el diseño desde que nací, toda mi vida, y bueno, entonces en realidad tiene que ver con todo lo que vengo haciendo desde muy chica, diseñando. ¿En cómo se vincula el arte? Yo tengo mucha... me gusta mucho el arte y tengo mucha gente conocida en arte, trabajo con gente del arte también. ¿Cómo se vincula el arte con la... digamos con la... con el mundo de las alfombras? ¿Lo tenés vinculado ahí? ¿Lo macheás? Bueno, sí, porque hoy por hoy el arte y el diseño están muy relacionados. Hay muchas galerías en el mundo. Yo estoy, por ejemplo, en la Galería en Nueva York, que es una galería de arte y de diseño. Hoy por hoy el diseño, en muchos casos, es tan valioso como una obra de arte. No es una obra de diseño, son piezas de diseño con valor artístico, como son estas alfombras en muchos casos. Las alfombras son más de... bueno, más de decorativas y entonces son más como piezas de arte, ¿no? Claro, claro. Vos sabés que yo estuve casado en algún momento, como mucha gente que después se separa. Y la mamá de mis hijos había recibido muchas alfombras de su familia, porque antes se estilaban. La familia de mi exmujer viajaban y se traían alfombras. No las compraban acá, aparentemente las traían de afuera. Una belleza de alfombras, ¿no? Siempre extrañé eso. Bueno, de hecho, cuando voy a la casa de mis hijos que viven con mi exmujer, las veo. ¿Pero qué significa? ¿Para vos qué cambia una casa con o sin alfombras? Hay una alfombra de fines espacios, por empezar, o las renueva. Muchas veces me pasa con... La puse tu alfombra y la casa, no sé, tiene otra energía, tiene otra alegría. Es como que se prende, se ilumina en muchos casos. No sé, define áreas, define espacios, contiene, realza, no sé, los espacios tienen un antes y un después con o sin alfombra. Es verdad, porque por ahí te los define, ¿no? Un espacio cálido te lo hace una alfombra también. Sí, o podés tener un espacio gigantesco, gigantesco, y podés tener tres muebles, dos sillones y una mesa. Claro. Y tenés una alfombra y ya está, y tenés el espacio creado en una inmensidad. Ahí lo que vi en tu cuenta son unos sillones que me encantaron y que quiero preguntarte si los diseñás vos, los venden, ¿cómo hacen? ¿Qué significan? No sé cuál es el mismo, pero hay algunos que son de un anticuario que trabajo, se llama Omio, que tiene muchos muebles, generalmente de los años 70. Sí, sí, son esos, porque es una alfombra con la que hay un mueble, un sillón en el medio, y después otro que también, lo vi el otro día en madera, que son divinos. Sí, son, sí. Bueno, es un anticuario de trabajo que muchas veces hacemos, hacemos las producciones con las alfombras y usamos ese tipo de muebles. Claro. ¿Y dónde tenés tu lugar? ¿Dónde la gente puede ver tu...? Perdón, perdón, ahí no te escuché, ¿qué me decías? O sea, cada mueble que está en la producción no uso nunca un mueble nuevo, generalmente es un mueble con historia, con algo. Por eso uso muebles vintage para las producciones, ¿no?, en general. Interesante. Igual las alfombras van con muebles antiguos, o sea, de los parámetros estilos francés, o de los parámetros modernos, ambientes minimalistas, o no, o sea, son absolutamente versátiles. Van con cualquier cosa. Me gusta cómo machea el mueble así, más antiguo, con diseño, con las alfombras, ¿no? Está muy bueno eso. Sí, está bueno, está bueno. Queda muy bien. Bueno, y tengo un showroom, un estudio showroom en Palermo, y bueno, cuando recibo a mis clientes, recibo uno por vez, es muy personalizado, o sea, tengo los diseños, pero cada cliente viene, estamos acá diseñando alfombra, el color, la condición que quieran, con las telas, con sus pisos, con sus ambientes, y bueno, las hacemos a la medida que quieran, y eso es muy personalizado. ¿Las alfombras se importan o las fabrican en la Argentina? Las dos cosas, las dos cosas. Generalmente lo que ven en Argentina se hace en Argentina, porque es una opción de logística, y la verdad que es mucho fácil, y salen espectaculares acá, realmente. Y en algunos casos las importo porque son, sobre todo las que son hechas a mano, o en telar, con seda, que es algo que no se puede hacer acá en el país. Que eso lo se hace en Nepal, digamos, ese tipo de alfombra. Claro, claro. ¿Viajas mucho por tu trabajo o no tanto? Viajo mucho, sí, viajo mucho. Me presento en ferias en Estados Unidos, todos los años. Bueno, ahora creo que voy a estar en la feria de París, vamos a ver, pero sí viajo bastante, sí. Qué bueno. ¿Cómo hace la gente para contactarse con vos? ¿Por Instagram? ¿Lo haces? Puede ser por Instagram, en Instagram, sí, me pueden escribir por Instagram, en Instagram también está el número de teléfono, o por email también. Está toda la información en la página de Instagram. ¿Y por dónde estás en Palermo? ¿En qué dirección estás? Estamos en Fidel Corta y Cagle. Ah, ok, ya. Estás en pleno barrio, bueno, no sé si es Palermo, Barrio Norte es ahí, ¿no? Sí, Palermo. ¿Pero es a la calle? ¿Se ve? No, no es a la calle, es un showroom a puertas cerradas, y para venir hay que organizar día y hora, y viene la gente, y viene mucha gente todo el tiempo. No, bueno, bueno, porque paso todos los días, y digo, ¿dónde hay un local? Acá no se está viendo, así que bueno. No, 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 es muy privado. Sí, sí, me imagino, me imagino. Hay veces que paso en el auto y otras veces que paso corriendo, yo vivo en Palermo, así que también suelo pasar por ahí. Bueno, te agradezco la atención, Julia, gracias. Bueno, un placer, Macu, muchísimo gusto. Para mí también un gusto enorme, y bueno, ya te contactaré para ir a chusmear un poquito de alfombra. Perfecto, te espero, cuando quieras. Genial, gracias, adiós. Muchos saludos, gracias a vos, chau. Chau, chau. Julia Tonkonogi, fabrica alfombras y las trae, son divinas. Ay, me olvidé de preguntarle, bueno, se lo preguntaré y lo diré un día, del mantenimiento, ¿no? Porque ahí hay que ver cómo las limpias, con esas máquinas que le sacás las aspiradoras, debe ser. Si la querés seguir es jt.pfeiffer, doble f, jp.pfeiffer es su cuenta de Instagram.